...poner alegría a la mañana, lo hacemos con el Mashup Cantón. Sí, lo vamos a hacer con un gran masapo, atención a este, que es de Tato Santana, y ojo porque nos traía el francés Jean Roche con este Can You Feel It. ¡Qué salva la sonora de Rocky también! Sí, también, tremenda. ¡Qué maravilla! Pero creo que hay un artistazo que está al nivel, ¿eh? Sí, señor, porque va a cantar Bruno Mars con este What I Like. No, no, That's What I Like. Sí, sí, por eso me gusta. Así que no esperamos más y vemos qué es lo que ha conseguido además el gran Tato Santana. Mashup Exclusivo. ¡Levántate el cáncer! ¡Gracias! 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 Creo que ya tengo un matchup favorito, eh. Yo también, yo también. Igual de grande que saludar a Albert Castillón. A mí también me ha gustado mucho. Buenos días, ¿cómo estáis queridos amigos? ¿Qué tal todo?